Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En el video de hoy les voy a mostrar las preposiciones into y onto. Si bien aquí les tengo los ejemplos de into, into significa dentro de, pero bueno ya sabemos la preposición in que significa en o dentro, pero ¿cuál es la diferencia entre in e into? Precisamente implica un movimiento, por ejemplo, into significa meter a algo, meter a un lugar. Por ejemplo, get into the classroom, métete al salón de clases, get into your room, métete a tu cuarto, get into the bathroom, meterse al baño, get into the kitchen, meterse a la cocina, siempre y cuando se esté afuera, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir I'm in my room, estoy en mi cuarto, I'm in my room, pero no puedo decir I'm into my room, porque no me estoy metiendo a mi cuarto, sino que estoy, sino que ya estoy dentro de. Entonces, cuando usamos into, es porque estamos haciendo una acción de meternos a ese lugar. No solamente implica meterse a un lugar, sino también implica meterse, por ejemplo, en la vida de alguien, o meterse en un problema, o meterse en alguna... Bueno, en este caso es, you have brought a real tragedy into your life. Bueno, meter una tragedia en la vida de una persona. Entonces, no solamente es cuestión de lugares físicos, sino también de un lenguaje figurado. Entonces, vamos a explicar los ejemplos. Primero voy a leerlos en inglés y luego los voy a traducir para explicarlos. My God, what brought you into my life? Es una expresión. Después tenemos, I went into the house immediately. She was so brokenhearted that she went into a convent. Please, let us go into another room. You have brought a real tragedy into her life. I wish you would go into parliament. Don't fall into any temptations while I'm away. I cannot give my sister's life into your hands. Ok, ahora vamos a explicar. El primero significa, es una expresión, mi Dios, ¿qué trajiste a mi vida? ¿Sí? What brought you into my life? ¿Qué trajiste a mi vida? O sea, lo que hayas traído no estaba dentro de mi vida, no estaba en mi vida. Por eso tú lo metiste. Tú lo trajiste. I went into the house immediately. Me metí a la casa inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaba afuera. Ella estaba tan brokenhearted, significa de corazón roto, que tenía roto el corazón. That she went into a convent. Que ella entró al convento. O sea, fíjate la acción de estar fuera del convento y luego entrar. ¿Sí? O sea, meterse. Esto es lo que significa into. Meterse. Please, let us go into another room. Por favor, déjanos ir dentro del otro cuarto. ¿Sí? Let us, a nosotros. Let us go into another room. You have brought a real tragedy into her life. Tú has traído una tragedia real a su vida, a su vida de ella, into her life. ¿Sí? O sea, la tragedia no estaba en la vida de ella. Tú la trajiste. I wish you would go into parliament. Desearía. Fíjate, aquí es deseo. I wish you would go. Desearía que fueras. ¿Sí? Dentro del parlamento. ¿Sí? O sea, si te fijas el parlamento, pues es un lugar donde está el, en este caso, los legisladores. Pero también puede ser que fueras y que hablaras con los miembros del parlamento. Puede ser el lugar físico o las personas. Don't fall into any temptations while I am away. No caigas. ¿Sí? Don't fall into any temptations. No caigas en tentaciones mientras estoy fuera. Entonces aquí, don't fall into any temptations. Caer en tentaciones. Y significa que estás fuera de las tentaciones, caes dentro de ellas. I cannot give my sister's life into your hands. No puedo dar la vida de mi hermana, ¿sí? En tus manos. O sea, no puedo como meterla, como dártela, como proporcionarte esa facilidad de que en tus manos esté la vida de mi hermana. Ahora explico el uso de onto. Onto también es otra preposición, al igual que into, pero que también implica movimiento. Ya sabes tú que la preposición on significa sobre. Y onto es cuando vas a colocar algo sobre una superficie. Ya sabrás, por ejemplo, el uso de on cuando dices, my keys are on the table. Mis llaves están sobre la mesa. Sí, no onto the table, on, porque ya están allí. Pero cuando las vas a colocar, put my keys onto the table. Colócalas, porque no están allí, entonces tú las vas a colocar. Put them onto the table. Ok, vamos a los ejemplos. I tucked her head onto my shoulder. The thief climbed up onto the roof. The man jumped onto the moving train. Put the books onto the desk. They dragged our boat onto the beach. Please, put my cell phone onto the table. Bueno, voy a explicar los ejemplos. I tucked her head onto my shoulder. Es, coloqué simplemente o puse su cabeza sobre mi hombro. No estaba allí, entonces yo como que la metí. Es más bien meterla. Metí su cabeza sobre, su cabeza de ella, sobre mi hombro. ¿Sí? Onto. Sobre. No estaba, entonces yo la metí allí. The thief climbed up onto the roof. El ladrón climbed up, escaló o trepó sobre el techo. The man jumped onto the moving train. Los hombres saltaron sobre el tren que se estaba moviendo, sobre el tren que caminaba. Put the books onto the desk. Coloca o pon los libros sobre el escritorio. Put them onto the desk. Ok. No están allí. Tú los vas a colocar. They dragged our boat onto the beach. Ellos arrastraron nuestro bote sobre la playa. Ok. Estaban, estaba en el mar. Entonces ellos lo arrastraron sobre la playa. ¿Sí? Please, put my cell phone onto the table. Por favor, coloca mi celular, mi teléfono celular, sobre la mesa. Si te fijas, todos estos ejemplos implica un movimiento. Implica movement. Algo que no está allí y lo vas a colocar sobre una superficie. ¿Sí? Al igual que into, onto también implica movimiento. Ok. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Por favor, si te gustó el video, dale un like. Compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.